Chivohermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde el Hotel de Concentración de Chivas Femenil en Puebla. Así es, las chingonas ya están en Puebla, listas para su enfrentamiento ante la franja. ¿Qué pasó con Chivas Femenil este día? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se trasladaron? ¿A qué hora llegaron a la ciudad de Los Ángeles? Pues bueno, toda esa información la tenemos en este reporte rojiblanco. Pues mucha actividad, chivohermanos, para Chivas Femenil previo a trasladarse a la ciudad de Puebla porque desde muy temprano, aproximadamente a las 8 de la mañana, tuvieron su sesión matutina de entrenamiento donde cerraron la preparación para lo que será el partido ante las enfranjadas. Más adelante se trasladaron al Estadio Akron para tener el desayuno grupal y a partir de ahí moverse hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara donde volaron hacia la Ciudad de México y al arribar a la capital rojiblanca tomaron un autobús que las trajo a la ciudad de Puebla. Muy importante, chivohermanos, todos sabemos que donde el Guadalajara ponga un pie habrá al menos un chivohermano compartiendo toda su alegría, su amor y su pasión por este equipo y esta vez no fue la excepción en estos dos traslados por supuesto tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como al arribo de las chingonas a este hotel de concentración. La Nación Rojiblanca se hizo presente, compartió su pasión, su cariño, su amor por este equipo y por supuesto que esto será clave y será importantísimo para que Chivas Femenil pueda brindar una buena actuación mañana en el Estadio Cuauhtémoc donde por supuesto buscará tres puntos que le permitan retomar este camino que ha dejado en pausa después de la Summer Cup 2024. Pues ahí lo tienen, chivohermanos, esa es toda la actividad de Chivas Femenil en este día previo a su encuentro ante la Franja. Recuerden, mañana martes 6 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc Chivas Femenil regresa a la actividad en la Liga MX Femenil en el Apertura 2024 por la fecha 4 ante las enfranjadas y será importantísimo que saquen esos tres puntos para retomar un poquito del camino que no han podido transitar en este semestre. Mi nombre es Roberto García y por supuesto que los invito a estar al pendiente del canal de YouTube de Chivas y por supuesto de las redes sociales de Chivas Femenil. Nos vemos en el siguiente reporte rojiblanco. Chivas Femenil